Mira de la pantalla, el mundo y las estrellas hoy aquí Sabremos que sucede cada instante Que podremos traer de regiones distantes Nuevas a través El canal de las estrellas Es la magia que nos muestra Lo mejor de la fuerza es que es la vida El canal El canal El canal de las estrellas El canal El canal El canal El canal El canal El canal